Música con el poder de la crisis que tenemos a la camineta de la ciudad Música 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 con sus ataques en los momentos. Es un conveniente, como hablamos a todos los caballos, es un conveniente de manera muy linda para proteger la institución entre ustedes que estén en mi casa, y en el municipio que abrió su papá. Así que es para nosotros muy bien, por parte de mi abierto, que les riqueza de la respuesta que hablamos con la violencia a todos los institucionales competidos. Hoy, 25 de enero, tenemos un evento deportivo donde nos acompaña el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla en un juego de exhibición frente a su rival, los Aztecas de la Universidad de las Américas de Puebla. Dos escuadras muy importantes. Por primera vez, un juego de voleibol en la región de los Volcanes y en nuestro municipio. Hemos adecuado la cancha para que estén en la disposición correcta de que este juego se lleve a cabo. Es una maravilla poder contar con los estudiantes, con el público. Esta es una iniciativa que tomamos con una finalidad de que nuestros jóvenes estén en las canchas y no en las calles. Este es el lugar donde queremos verlos. Y creo que el objetivo principal que persigue es que ellos se inspiren, se motiven, sigan entrenando y sepan que pueden alcanzar su sueño. Hemos tenido, hemos traído escuelas de fútbol, nos han acompañado los PUMAS, las fuertes básicas de la América. Hemos trabajado en esto. No solamente nos enfocamos en el basquetbol, estamos trabajando en varias disciplinas. Buscamos que esto salga adelante. Tenemos una idea de ver que el deporte florezca. Lo vemos como es nosotros. Y esto es lo que vamos a hacer.